Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, ay, 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 ay Y como dire, y como dire Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, ay, ay Lo que le gusta es la parte en lo oscuro Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena, o si eres niña mala Angelito diabla, señorita dígame Dígame usted, dígame usted, dígame usted, dígame usted Quiere perreo, y nadie la podrá parar Si enemigEN perreo, y estos nadie los va a parar Perreo del clásico, pa' todo publico La misma esencia, estilo único Taca, 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 taca Donde quiera que los escuche, culo, van a deportar La misma esencia, estilo único Mira lo que pasa cuando entro en acción Tutti, DJ